Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la penúltima sesión de este cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos, que en la edición de este año está discurriendo bajo el lema Derechos Humanos y lucha contra la discriminación. Siendo este el tema transversal de todo el Congreso, a nadie puede extrañar que hayamos querido tener una mesa de diálogo sobre una modalidad, un tipo de discriminación que en hora antigua y conocida deja de estar totalmente vigente. Me estoy refiriendo a la discriminación con las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Es una discriminación especialmente dolorosa, todas las discriminaciones lo son, efectivamente, todas lo son, pero es verdad que la discriminación en aquellas personas con discapacidad a veces pasa más inadvertida, incluso podríamos en algunas cosas inconscientemente parece como que se acepta ese tipo de discriminación. Toda discriminación humilla, toda discriminación es una falta de respeto a la persona que lo sufre y además supone, sin ninguna duda, una gran dificultad para llevar adelante el desarrollo personal y profesional de la persona que lo padece. Por eso es importante que dediquemos en este Congreso un tiempo a hablar de esa discapacidad, de esa discriminación asociada a discapacidad, porque sin ninguna duda toda discriminación tiene que ver con dignidad y con justicia. Si no consideramos la dignidad como algo consustancial a la propia naturaleza humana, algo que todos tenemos por el hecho de ser personas y que no depende de ninguna circunstancia, ninguna característica, de ninguna condición, estaremos viendo el paso a la discriminación. Por eso la lucha contra la discriminación, sin ninguna duda, por recuperar el papel de la dignidad en nuestra sociedad, poner medidas legislativas y trabajo para que esa dignidad sea reconocida y respetada. Pero bueno, de todo esto les van a hablar con muchísimo más conocimiento, con muchísima más información y autoridad nuestros dos ponentes. Hoy contamos con realmente dos autoridades en este tema. Y me van a permitir, antes de que pase a presentarlos, que les recuerde que todos ustedes pueden participar con sus comentarios, con sus preguntas, a través de este apartadito que verán en la parte baja de la pantalla, preguntas y respuestas, donde ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, para que al final de las dos ponencias las podamos trasladar a los ponentes y den cumplida respuesta a todas ellas. Pero ya sin más, porque no quiero hurtarles de un segundo de estas estupendas que nos esperan, paso a presentarles a los ponentes. El primero en tener la palabra va a ser el profesor Antonio Luis Martínez Pujalte. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que fue, además, el primer decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Amplió estudios en universidades de Múnich y Edimburgo y ha ejercido su actividad docente en diferentes universidades por todo el mundo. Basta destacar su actividad docente en Budapest, en la Universidad Austral de Buenos Aires o en la Universidad de Piura, en Pirú. También en España en la Universidad de Navarra. Y desde hace más de 15 años, su línea prioritaria de investigación es el derecho a la discapacidad, precisamente el tema central del que vamos a hablar. Y fruto de esta dedicación de tantos años es la publicación de numerosos libros, tanto como autor como editor, que van alrededor de esta problemática. En la actualidad es director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesor, doctor Antonio Luis Martínez Pujalte, es para nosotros una alegría, un honor el contar con usted esta tarde y estamos deseosos de poder oír su exposición. Y paso a presentarles para que luego podamos seguir sin solución de continuidad con la segunda ponencia a nuestra segunda invitada, que es doña Ana Peláez Narváez. Ella es alta comisionada para la solidaridad y la cooperación internacional del Grupo Social 11 y es vicepresidenta de la Fundación 11 para América Latina. Asimismo, es comisionada de género y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y representante española del Foro Europeo de la Discapacidad, del que además es su vicepresidenta. Participó en las Naciones Unidas como delegada del Gobierno de España en los trabajos preparatorios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y precisamente por el trabajo realizado en esta comisión fue reconocida con la condecoración de la Orden de Isabel la Católica. Desde 2019 es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Además tiene numerosos artículos, ponencias y presentaciones que ha presentado por todo el mundo, siempre alrededor de la discapacidad y la lucha contra la discriminación de la discapacidad en la mujer. También es un verdadero honor y una alegría, Ana, poder contar con usted en estas jornadas y estamos deseando también conocer todo aquello que nos tiene que contar. Pero bueno, ya sin más, pasamos a comenzar con las ponencias. Tiene la palabra el profesor Antonio Luis Martínez Pujalte. Luis, cuando quiera. Muy bien, muy buenas tardes a todos los participantes. Yo quisiera en primer lugar, por supuesto, agradecer a la Fundación Mainel su invitación a participar en este congreso y expresar además mi orgullo y mi satisfacción por encontrarme acompañado en esta mesa por una persona con la brillante trayectoria de Ana Peláez, que creo que es un verdadero lujo para este congreso. Pues se trata de una de las personas, se ha dicho en la presentación, que participó de forma más activa en la gestación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y después en la aplicación de la convención, primero como miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahora como miembro del Comité CEDAW, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la Organización de Naciones Unidas. Yo voy a hablar de la discriminación por razón de discapacidad. El título general de esta mesa es la multidiscriminación, pero yo me voy a concentrar en la discriminación por razón de discapacidad porque creo que después Ana Peláez hablará de la confluencia de esa discriminación por discapacidad con otras discriminaciones de lo que se viene en llamar la discriminación interseccional. Yo voy a hablar específicamente de la discriminación por razón de discapacidad y me van a permitir ustedes que comience contando, exponiéndoles un breve caso práctico que me parece que es muy interesante para entender la especificidad y los problemas singulares que presenta la discriminación por razón de discapacidad. Se trata de un caso en el que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un dictamen aprobado el 31 de agosto de 2018, entendió que se había vulnerado el derecho a la no discriminación por razón de discapacidad. En síntesis, el caso consiste en que un ciudadano danés con discapacidad, que había contraído matrimonio con una persona de nacionalidad ucraniana y habían tenido un hijo, solicita la reagrupación familiar y, por tanto, el permiso de residencia en Dinamarca para su esposa y se le deniega porque la legislación danesa exige que el nacional danés que solicita la reagrupación familiar sea capaz de sostenerse económicamente por sí mismo y no se concede, por tanto, la reagrupación familiar si la persona que la solicita ha recibido prestaciones sociales durante los tres años anteriores. Y este es el caso de este ciudadano danés. Sin embargo, él alega, y lo alegará en su denuncia ante el comité, que él no puede cumplir el requisito de sostenerse financieramente porque su discapacidad le hace extraordinariamente difícil acceder al empleo. El caso presenta otros detalles a los que se podría aludir, pero estos son los datos básicos. Entonces, yo creo que es muy interesante poner de relieve cómo en este caso resulta, nos encontramos ante una persona, ante este ciudadano danés, el denunciante, se le aplicó la ley de extranjería, la legislación sobre extranjería danesa, igual que a otros ciudadanos sin discapacidad. Y sin embargo, el comité dictamina que existe una discriminación por razón de discapacidad. Y el comité dice, sobre todo en el apartado 8.3 del dictamen, que es muy interesante, dice, hay que recordar, el comité recuerda, que una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique. El derecho a no ser víctima de discriminación se puede violar si los estados no tratan de forma diferente a personas cuya situación sea considerablemente distinta. Y concreta, en caso de discriminación indirecta, puede suceder, sucede, que leyes o políticas o prácticas que son neutras en apariencia, en apariencia, perjudican de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Y termina señalando el comité que se produce discriminación indirecta cuando una oportunidad que en apariencia es accesible, en realidad excluye a ciertas personas debido a que su condición no les permite beneficiarse de ella. Volveré a aludir a este, creo que este caso es muy interesante porque muestra, como les decía, los singulares problemas que presenta la discriminación por razón de discapacidad. Y por eso, a lo largo de la exposición, yo voy a volver en alguna ocasión a este caso y trataremos de examinar con la ayuda de este caso, pues esos problemas, esas singularidades que presenta la discriminación por razón de discapacidad y la prohibición de discriminación por razón de discapacidad. Pero antes de volver sobre el caso y de hablar de esos problemas, quisiera referirme brevemente al contexto social y normativo de la discriminación por razón de discapacidad. Y a partir de este momento me van a permitir ustedes que comparta una presentación. que comparto una presentación, perdonen, presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Vamos a hablar de discriminación por razón de discapacidad y yo lo primero que querría decir, la primera idea que a mí me gustaría transmitir es que las personas con discapacidad se encuentran todavía hoy sometidas a una discriminación estructural y sistemática. Yo estoy convencido de que nos encontramos ante uno de los colectivos más discriminados. Hasta tal punto de que, en mi opinión, al menos en Europa, la gran asignatura pendiente en materia de igualdad es la igualdad de las personas con discapacidad. En otros ámbitos se ha progresado notablemente y, desde luego, hay que seguir progresando. Es decir, a lo largo de este Congreso se ha hablado de distintos ámbitos de discriminación, de distintos motivos de discriminación y todos ellos son motivos muy relevantes y en los que, indudablemente, no se puede afirmar en ningún caso que se haya logrado de forma satisfactoria la plena igualdad y la erradicación de la discriminación. Pero creo que, en el caso de las personas con discapacidad, estamos particularmente lejos del objetivo de la verdadera igualdad. Y voy a poner algunos ejemplos. Los dos primeros ejemplos que voy a poner aluden a situaciones que se han corregido recientemente. Y lo hago, a propósito, para mostrar también que se van produciendo algunos tímidos avances, pero creo que otros de los ejemplos que pondré mostrarán que la situación de grave discriminación de las personas con discapacidad persiste. Y voy con los ejemplos. Primer ejemplo de una discriminación que se ha mantenido durante mucho tiempo. Hasta hace dos años en España se podía privar del derecho al voto a las personas con discapacidad. Por suerte, con la Ley Orgánica 2-2018, esta situación desapareció y hoy todas las personas con discapacidad tienen derecho al voto y han podido ejercerla en las últimas convocatorias electorales en el año 2019. Pero hasta hace dos años, más de 100.000 personas en España se encontraban privadas, más de 100.000 personas con discapacidad se encontraban privadas del derecho al voto. Hasta hace poco más de un mes, en este caso la corrección ha sido muy reciente, las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, que es a quienes sobre todo afectaba, podían ser esterilizadas sin su consentimiento. Se ha corregido, se ha reformado, se ha... la Ley Orgánica 2-2020, de 16 de diciembre, que entró en vigor el 18 de diciembre, por tanto hace muy poquito, hace poco más de un mes, pues se ha derogado el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal, que es el que permitía esta posibilidad, pero hasta hace muy poquito, las personas con discapacidad podían ser esterilizadas sin su consentimiento. Y ahora hablo, a continuación voy a hablar de ejemplos que todavía están vigentes. Las personas con discapacidad o sus padres o tutores no pueden elegir libremente acudir a colegios ordinarios con niños, con otros niños y niñas sin discapacidad, porque la elección del centro educativo está confiada a la administración educativa y siguen existiendo en España colegios de educación especial en los que se segrega a las personas con discapacidad. Existen, por poner otro ejemplo, en otro orden, existen numerosos espacios públicos o abiertos al público en los que las personas con discapacidad física no pueden entrar, porque no son accesibles. O, en este caso creo que es una discriminación particularmente grave, la discapacidad del feto es un motivo legalmente previsto para el aborto. No se permite el aborto por razón de raza o por razón de sexo y sin embargo está expresamente previsto y hasta el mismo momento de la gestación la posibilidad del aborto cuando el niño que va a nacer tiene una discapacidad. Las personas con discapacidad psicosocial y solo ellas pueden ser sometidas a tratamientos médicos no consentidos. Esto no se da para otro tipo de personas. La regla que impera en nuestro ordenamiento jurídico es el consentimiento al tratamiento médico. Sin embargo, las personas con discapacidad pueden ser sometidas a tratamientos médicos sin su consentimiento, incluso pueden ser internadas forzosamente en establecimientos hospitalarios. O, finalmente, y los ejemplos se podrían multiplicar, otro ejemplo, un dato que muestra la realidad de la discriminación de las personas con discapacidad es que la tasa de empleo de las personas con discapacidad es aproximadamente 40 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad. Yo creo que todos estos ejemplos que he puesto revelan que las personas con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples discriminaciones, a lo que podríamos llamar una discriminación sistemática, es decir, una discriminación que se da en todos los campos. He hablado de empleo, he hablado de derecho a la vida, he hablado de derecho a la integridad física, he hablado del acceso a los espacios públicos, he hablado del consentimiento a los tratamientos médicos. Las personas con discapacidad se encuentran sometidas a una discriminación sistemática en todos los ámbitos de su vida social, que además, de alguna manera, está integrada en el sistema. Y yo quisiera añadir, en esta primera parte introductoria de mi intervención, que la perpetuación de esa discriminación se encuentra motivada en muy buena medida por actitudes sociales, por prejuicios y estereotipos frente a las personas con discapacidad, sobre cuya importancia ha alertado recientemente el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un importante informe de diciembre de 2019. Hay prejuicios como que la vida de las personas con discapacidad tiene menor calidad. Por cierto, un prejuicio a cuya extensión va a contribuir la ley de eutanasia que se está tramitando en estos momentos en el Parlamento, que supone una discriminación más, una nueva discriminación por razón de discapacidad que se va a añadir a las ya existentes, porque prevé, como uno de los supuestos para aplicar lo que la ley llama la prestación de ayuda para morir, precisamente el tener una discapacidad. Y es una ley que va a consagrar, que va a extender el estereotipo que la vida de las personas con discapacidad tiene menos calidad. Otros estereotipos a los que estamos acostumbrados, que las personas con discapacidad son peligrosas, que es difícil tratar con ellas, que necesitan protección y por eso a las personas con discapacidad se les impide tomar sus propias decisiones y en muchos casos se les sujeta a un tutor que toma las decisiones en su nombre, que las personas con discapacidad no pueden trabajar. Todos estos son prejuicios instalados socialmente que hacen que, por ejemplo, los empresarios no contraten, sean muy renuentes a contratar a personas con discapacidad, tengan un enorme miedo a contratar a personas con discapacidad, perpetuando de este modo una de las discriminaciones a las que he hecho referencia antes en los ejemplos, la discriminación en el ámbito del empleo. Y todos esos otros prejuicios contribuyen también a la... pues alientan y están en muchos casos en la raíz de las discriminaciones. Pues bien, frente a toda esta situación, que es una situación que no solo se da en España, sino en todo el mundo, quiso reaccionar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, de hecho, yo afirmaría, creo que se puede afirmar, que el principio esencial, que la orientación y finalidad fundamental de la Convención es precisamente poner fin a la discriminación por razón de discapacidad. Yo afirmo, he dicho en alguna ocasión, que me parece que el principio de no discriminación por razón de discapacidad es el principio básico de la Convención, no solo porque lo enumera el artículo 3, entre los principios generales de la Convención, no solo porque se le dedica un artículo específico a la discriminación, en el que se dice, como se lee en la diapositiva, que los Estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación, sino sobre todo a mí me parece que lo más relevante es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insiste a lo largo de todo su texto en que las personas con discapacidad han de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás, expresión que aparece en la práctica totalidad de los preceptos. Y por eso, digamos, garantizar esa igualdad de condiciones, poner fin a la discriminación, parece ser, obviamente, el propósito, la aspiración fundamental de la Convención. Por poner un ejemplo que se relaciona con el caso al que he hecho referencia antes, en el artículo 23, que hace referencia al respeto del hogar y la familia, se dice que las personas con discapacidad deben de estar en igualdad de condiciones con las demás en las cuestiones relativas al matrimonio y la familia. Por eso, en el caso al que he hecho referencia sobre la reagrupación familiar, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad puede concluir que se ha violado el artículo 5, el principio de no discriminación por razón de discapacidad, bien considerado en sí mismo por separado, bien si se considera conjuntamente con el derecho a la vida familiar del artículo 23. Por lo demás, la Convención recoge una definición de discriminación por razón de discapacidad, en la que no me voy a detener especialmente, pero que pone de relieve que la discriminación por discapacidad es cualquier distinción relacionada con la discapacidad que tenga como propósito o efecto el que no se pueda ejercer en igualdad de condiciones alguno de los derechos humanos. Pues bien, yo ahora, una vez hecha esta breve introducción en la que he puesto de relieve el contexto social y normativo de la discriminación o del principio de no discriminación por razón de discapacidad, yo ahora quisiera referirme a las consecuencias prácticas que tiene este principio de no discriminación por razón de discapacidad. La primera consecuencia, que es general a todos los motivos de discriminación prohibidos y en la que, por tanto, no me voy a detener especialmente porque ha sido seguro abordado en otras sesiones de este Congreso, es que los motivos de discriminación prohibidos, entre ellos la discapacidad, añaden al principio general de igualdad una particular sospecha de ilicitud de la diferencia de trato, lo que obliga a someter las diferencias de trato basadas en estos motivos a un escrutinio particularmente estricto. Es decir, yo soy de los que piensan que el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, que en nuestro derecho se corresponden con los dos incisos, primero y segundo, del artículo 14 de la Constitución, no son lo mismo. No es lo mismo garantizar la igualdad de trato y prohibir la discriminación. Cada una de estas, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación tienen, en mi opinión, una entidad separada. Por un lado, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos nos dicen que se debe tratar a todos por igual y que no cabe ningún trato desigual que carezca de una justificación objetiva y razonable. Pero si además esa discriminación se produce por ciertos motivos especialmente rechazables, en los que la diferenciación niega la propia dignidad del hombre, como diría la profesora Encarnación Fernández, en esos casos, cuando nos encontramos ante esos motivos específicos de diferencia de trato, esa diferenciación es particularmente sospechosa de ilícito y sólo podrá ser lícita si existe una justificación particularmente seria. Sólo podrá ser lícita cuando se trate concretamente de una desigualdad de trato necesaria y proporcionada para la realización de un bien constitucional. No me detengo más en esta primera consecuencia práctica del principio de no discriminación por razón de discapacidad porque, como digo, es común a todos los motivos de discriminación. Sólo quiero añadir que, desde luego, la discapacidad es uno de esos motivos de discriminación prohibidos, reúne todas las características de lo que la doctrina ha denominado discriminación y en el caso de nuestro derecho en España es un motivo de discriminación prohibido aunque no lo mencione expresamente el artículo 14 de la Constitución cuando dice que no prevalecerá discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión. No incluye expresamente la discapacidad pero debe entenderse incluida primero porque así lo ha señalado el Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, porque además resultaría de la exigencia de interpretar el derecho a la igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución como indica el artículo 10.2 tenemos que interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos no sólo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sino también, por ejemplo, la Carta de los Derechos de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí que incluyen expresamente la discapacidad como un motivo de discriminación prohibido me interesa más ahora detenerme en las particularidades específicas en las consecuencias específicas que tiene el principio de no discriminación por razón de discapacidad porque ahora vamos a hablar de aspectos que no se dan o que al menos no se dan con la misma importancia en otros supuestos de discriminación el primero de ellos es la accesibilidad si una persona con discapacidad no puede acceder a un entorno edificio producto o servicio no se le está tratando igual que a las demás personas y por eso creo que es muy importante poner de relieve que la ausencia de accesibilidad constituya en sí misma una discriminación por poner un ejemplo de todos los días un ejemplo pedestre si hay un establecimiento comercial que no al que no puede entrar una persona en silla de ruedas ese establecimiento comercial está discriminando por razón de discapacidad y debemos de recordar que la prohibición que nadie puede que la prohibición de discriminación obliga a todos también a los particulares por tanto repito la ausencia de accesibilidad constituye en sí misma una discriminación y es preciso recordar como es lógico que por accesibilidad no se entiende únicamente accesibilidad física la accesibilidad de edificios y espacios sino también la accesibilidad de la comunicación por ejemplo los programas de televisión deben contar con subtitulado e interpretación en lengua de signos para personas sordas accesibilidad es también la accesibilidad cognitiva que se consigue mediante la lectura fácil existe ahora mismo una iniciativa del CERMI para que se regule en nuestro país la accesibilidad cognitiva que por desgracia se encuentra paralizada en el parlamento o por ejemplo en el momento actual es muy importante subrayar la trascendental importancia que tiene la accesibilidad de los de los productos de la accesibilidad tecnológica la accesibilidad de las aplicaciones y dispositivos tecnológicos para personas ciegas sordas o con discapacidad intelectual puede suceder a pesar de todo que haya casos en los que no es posible o no es razonable adoptar una medida que garantice la accesibilidad con carácter general entre otras razones por la diversidad de situaciones en que nos encontramos las personas por ejemplo para garantizar la accesibilidad de la docencia universitaria sería necesario que en todas las clases de la universidad hubiera un intérprete de lengua de signos porque de lo contrario las clases de la universidad no son accesibles para personas sordas usuarias de la lengua de signos ahora bien parece yo desde luego soy de la opinión de que no es razonable poner un intérprete de lengua de signos en cada aula de la universidad porque si no hay ninguna persona usuaria de la lengua de signos en esa clase que la pueda precisar pues no es razonable en tales casos para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad surge otra obligación que es la obligación de realizar ajustes razonables que son medidas para garantizar la accesibilidad de carácter particular la definición que recoge la convención es un poco más larga son modificaciones que se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de un derecho humano en definitiva lo podemos definir con más brevedad como medidas para garantizar la accesibilidad de carácter particular solo son ajustes razonables y solo existe por tanto el deber de satisfacerlo si no constituyen una carga desproporcionada e indebida esto en esta cuestión de la carga desproporcionada e indebida no voy a volver pero sí que voy a volver al caso con el que he comenzado esta exposición como ya señale a aquel ciudadano danés que solicitó la regrupación familiar se le aplicó la legislación vigente en su país del mismo modo que a los demás ciudadanos se le exigió por tanto el requisito de sostenibilidad económica para otorgar la regrupación familiar ahora bien ¿qué sucedía? pues sucedía que para este ciudadano el derecho a la regrupación familiar no era accesible porque como consecuencia de su discapacidad que era concretamente un daño cerebral adquirido como consecuencia de un accidente de tráfico le era muy difícil por su discapacidad obtener un puesto de trabajo y por tanto sostenerse económicamente por tanto no era accesible para él el derecho a la regrupación familiar por tanto el Estado tenía que haber provisto en este caso un ajuste razonable concretamente eximir a este ciudadano del requisito de la sostenibilidad económica de ser capaz de sostenerse económicamente para conceder el derecho a la regrupación familiar pero este caso también puede el caso al que acabo de hacer referencia también puede ser entendido y de hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo analiza más bien desde esta perspectiva como un caso de discriminación indirecta y esta es la cuarta consecuencia a la que quiero referirme también nos encontramos ante esto que voy a decir la prohibición de la discriminación indirecta es una exigencia común a los diversos tipos de discriminación pero que desde mi opinión desde mi punto de vista resulta particularmente relevante en relación con la discriminación por razón de discapacidad como todos ustedes saben la discriminación indirecta consiste en que se aplica un criterio de diferenciación aparentemente neutral respecto de los motivos de discriminación prohibidos pero que provoca efectos desproporcionadamente perjudiciales para un grupo social diferenciado en base a uno de los motivos prohibidos por ejemplo para las personas de un determinado sexo o para las personas con discapacidad en el caso que he mencionado al comienzo de la exposición la exigencia de sostenerse económicamente para acceder a la regrupación familiar es una exigencia de entrada formalmente y aparentemente neutral respecto de la discapacidad pero provoca efectos desproporcionadamente perjudiciales para las personas con discapacidad debido a su mayor dificultad de acceder al empleo pues bien la tesis que yo quiero sostener es que dado que las personas con discapacidad se encuentran en una situación general de marginación o postergación social dado que las personas con discapacidad encuentran notables barreras para participar en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás y precisamente la existencia de barreras es el núcleo del concepto de discapacidad de la convención una persona con discapacidad es una persona que tiene barreras relacionadas con una deficiencia física mental sensorial o intelectual pero lo básico para que podamos hablar de discapacidad es que tiene barreras que le dificultan su participación social y claro como las personas con discapacidad se enfrentan a barreras a su participación en todos los ámbitos de la vida social pues estarán sujetas con mayor facilidad a situaciones de discriminación indirecta sin duda alguna imaginemos por ejemplo esto que voy a poner un ejemplo hipotético pero yo recuerdo que alguna vez discutiendo sobre temas relacionados con la política con el sistema político español con alumnos de mi universidad alguna vez he escuchado la propuesta de que se exija una titulación universitaria para acceder a determinados cargos públicos por ejemplo al cargo de diputado o al menos al de ministro etcétera bueno pues esto sería una discriminación indirecta de las personas con discapacidad porque si somos conscientes si sabemos como es como sabemos como reflejan los datos que la proporción de personas con discapacidad que participan en los estudios superiores es muy inferior a la de la población general si yo exijo el requisito de tener un título universitario para acceder a un cargo público estoy provocando efectos desproporcionadamente perjudiciales para las personas con discapacidad y así tantos y tantos ejemplos que podríamos encontrar por tanto habrá que estar particularmente atentos a los efectos perjudiciales que para las personas con discapacidad puedan tener medidas legislativas aparentemente neutrales como la que hemos examinado en el caso que he venido citando a lo largo de la exposición y casi termino ya yo quería en el dado que este es un congreso sobre la discriminación sobre la lucha contra la discriminación y se ha hablado de muchos aspectos relacionados con la discriminación en estos días yo quería fijarme quería a lo largo de esta exposición sobre todo mostrar las peculiaridades de la prohibición de discriminación cuando se refiere al específico ámbito de la discapacidad y voy a voy a volver a leer lo que a propósito del caso danés que he mencionado dice el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad dice el comité una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se aplica las leyes políticas o prácticas que son neutras en muchas ocasiones perjudican de manera desproporcionada a las personas con discapacidad porque sucede con frecuencia que una oportunidad que en apariencia es accesible en realidad excluye a las personas con discapacidad debido a que su condición no les permite beneficiarse de ella yo creo que esto insisto no es algo que sea privativo únicamente la discriminación por razón de discapacidad pero sí que se da de una mayor con una mayor con una mayor intensidad que en otros supuestos es decir hemos de tener muy presente que puesto que la las personas con discapacidad lo he dicho antes encuentran barreras barreras que no son barreras provocadas por su deficiencia son barreras provocadas por un entorno social que no ha sido pensado para ellas en muchas ocasiones decir simplemente pues yo que sé las personas que las personas con discapacidad tienen que estar sometidas a las mismas leyes que los demás pues en realidad puede provocar en muchos casos efectos discriminatorios porque tenemos que ajustar de ahí la expresión ajustes razonables tenemos que ajustar las medidas las leyes las políticas las prácticas a las específicas circunstancias de las personas con discapacidad y tenemos que estar muy atentos a los posibles efectos gravemente desfavorables que medidas prácticas o políticas aparentemente neutras pueden tener en relación con las personas con discapacidad y ahora ya sí que acabo y acabo enlazando con el comienzo de esta exposición yo creo que en el camino hacia la plena igualdad e inclusión social de las personas con discapacidad se están produciendo lentamente algunos logros y he citado dos de ellos el reconocimiento del derecho al voto o la prohibición de la esterilización pero nos queda un largo camino por recorrer y para recorrer este camino es preciso que contribuyamos a la erradicación de los prejuicios sociales y los estereotipos frente a las personas con discapacidad de ahí que y permítanme que al final de mi exposición vuelvo a citarla de ahí que muchas personas preocupadas por los derechos de las personas con discapacidad y en primer lugar la propia plataforma representativa de las organizaciones de las personas con discapacidad el CERMI en España el Foro Europeo de la Discapacidad esté enormemente preocupado por la ley el proyecto la proposición de ley de regulación de la etubanasia que se esté tramitando en el Parlamento y está enormemente preocupado porque es una ley que va a perpetuar los prejuicios y los estigmas frente a las personas con discapacidad que son en buena medida la causa de la discriminación yo creo que tenemos que tener muy claro que las personas con discapacidad todas también las que puedan tener discapacidades más graves son ante todo personas que desean ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones con todas las demás personas muchísimas gracias muchas gracias profesor Luis Martínez Pujalte por esta exposición tan magnífica tan clara tan concreta y que yo creo que ha ilustrado pues con mucha claridad cuál es el problema que estamos viviendo y llevamos viviendo tiempo y ya sin solución y de continuidad vamos a pasar a la segunda a la segunda ponencia que nos presentará doña Ana Peláez Narváez y que ya tiene la palabra así que Ana cuando quieras adelante muchísimas gracias permítame en primer lugar agradecer a la Fundación Mainel la invitación que me ha cursado para poderles acompañar en este importante Congreso Internacional de Derechos Humanos hacerlo en su compañía y en la compañía de quien me ha precedido en el uso de la palabra el profesor Antonio Luis Martínez Pujarte para mí es un inmenso honor y privilegio dice Naciones Unidas que una de cada cinco mujeres en el mundo vive con una discapacidad y que esa presencia de la discapacidad es significativamente más importante en la población femenina que llega supera el 19,2% de la población femenina que con respecto a la masculina los hombres con discapacidad solamente son el 12% de la población masculina en el mundo las razones que explica o que da ONU mujeres para explicar esta diferencia significativa en la presencia de la discapacidad en una y otra población tiene que ver con el menor estatus socioeconómico de la mujer con los efectos de la violencia la violencia machista y también los efectos de otras prácticas nocivas que al final terminan ocasionando una discapacidad especialmente entre las mujeres abortos inseguros embarazos precoces tratamientos involuntarios prácticas nocivas como la mutilación genital femenina o la esterilización abortos coercitivos serían las causas que están detrás de este desequilibrio también injusto a la hora de analizar la presencia y la discapacidad en la población en general desafortunadamente durante años siglos de historia nosotras las mujeres y niñas con discapacidad hemos estado negadas se nos han negado nuestros derechos sexuales y reproductivos y por tanto se nos ha negado el reconocimiento de ser consideradas como lo que somos mujeres y niñas durante años de historia las mujeres y niñas con discapacidad no hemos formado parte de ninguna política la política de igualdad de género de los derechos de la mujer no consideraron a las mujeres y niñas con discapacidad porque no se nos ha visto como lo que somos mujeres y niñas pero tampoco lo han hecho las políticas de la discapacidad apenas ahora apenas hace un lustro es cuando comenzamos a ver poco a poco algunos cambios cambios fruto de un esfuerzo provocado por esa discriminación oculta permanente permanente persistente que ha venido finalmente removiendo y haciendo que el empoderamiento y liderazgo de las mujeres y niñas con discapacidad realmente sea utilizado para defender nuestros derechos humanos y libertades fundamentales cuesta creer que la única alusión real y efectiva a un documento que obligue a la protección y a la garantía de igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad sea el artículo 6 de la convención sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en Naciones Unidas ese artículo dedicado a ellas a nosotras mujeres con discapacidad dice así los estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales dos los estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo adelanto y potenciación de la mujer con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente convención si es que realmente hay este reconocimiento a propósito de la discriminación múltiple que sufrimos y esa necesidad de asegurar el pleno desarrollo adelanto y potenciación de las mujeres con discapacidad realmente ¿cómo podemos hacer el abordaje de esa situación? ¿cómo podemos garantizar que efectivamente los mandatos de los derechos humanos se cumplen también para estas mujeres y para estas niñas? ¿cómo combatir la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con discapacidad? Es algo que ya el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad consideró en su observación general número 3 en la que tuve el gusto y el honor también de ser punto focal cuando formaba parte de dicho comité en esa observación general número 3 en la parte destinada a la implementación nacional encontrarán la respuesta a lo que planteo a cómo abordar cómo hacer el abordaje precisamente de combatir la discriminación múltiple de estas mujeres y niñas con discapacidad en primer lugar se dice allí que hay que asegurar que se derogue cualquier ley cualquier política cualquier práctica que sea discriminatoria hacia estas mujeres y hacia estas niñas igualmente habrá que adoptar en su caso las modificaciones oportunas legales políticas administrativas para que verdaderamente sean tenidas en consideración igualmente se habla aquí de superar todos los obstáculos que impiden o limitan la participación plena y efectiva de estas mujeres asegurar por ejemplo que en la reunión de datos y estadísticas se tiene en cuenta esta situación concreta y que además se busque a través de la cooperación específicamente la forma de trabajar por esa superación de la discriminación claro cuando hablamos cuando hablamos de derogar leyes derogar políticas o prácticas discriminatorias no vamos a encontrar en ninguna de ellas que se aluda específicamente o que se restrinja un derecho específico para estas mujeres y para estas niñas las normas las normas que aparentemente como ha comentado mi antecesor son neutras tienen un efecto agravado en determinados colectivos como es en el de las mujeres y niñas con discapacidad en ese sentido por ejemplo todavía en nuestro país no existe una norma concreta que prohíba o que incluso tipifique directamente como delito la práctica de la esterilización no consentida es cierto que hemos avanzado inmensamente con la eliminación del segundo párrafo del código penal a propósito de la permisividad de hacer una intervención no consentida de esterilización para personas incapacitadas legalmente aquí ven que no se menciona directamente a las mujeres y niñas con discapacidad pese a que sean ellas las que en el 99% de los casos padecen esas o han padecido esas consecuencias decía que no solamente tenemos que acabar con ese párrafo que ya se ha logrado sino también lograr que se tipifique como delito según establece por ejemplo el artículo 39 del convenio de Estambul hay que decir aquí que en este momento hay diferentes proposiciones de ley vinculadas al ámbito de la violencia tengo que recordar que el convenio de Estambul precisamente es también parte vinculante de nuestro de nuestro marco jurídico en relación con los derechos fundamentales también de mujeres y niñas y sin embargo pese a que ese artículo 39 de ese convenio establece la tipificación como delito de los abortos coercitivos y de las esterilizaciones no consentidas insisto en que nuestro marco legal todavía por ejemplo no lo reconoce tampoco se tipifica directamente como delito concreto y específico y en este sentido también tengo que expresar la preocupación del movimiento que represento en torno al CERMI enmarcado en este caso en la fundación CERMI Mujeres la tipificación expresa de la violencia sexual contra mujeres con discapacidad a las que directamente por la precisamente severidad de esa discapacidad muchas veces no tienen capacidad suficiente para interpretar las situaciones de violaciones abusos graves sexuales y de hecho la jurisprudencia que tenemos a ese respecto es totalmente contraria a esa protección de derechos prohibir todas las formas como comentaba de esterilización de abortos forzados del control de la natalidad no consentido por ejemplo son cuestiones que todavía no están consideradas en nuestra legislación o por ejemplo prohibir todas las formas de tratamiento médico forzado relacionado con el género y con la discapacidad que se sigue haciendo incluso el uso de estas mujeres para investigaciones médicas de estos tratamientos y no se sigue sin regular con exactitud y con esas formas agravadas en el caso de estas mujeres en la legislación española pero es que además como decía hay que adoptar esos cambios legislativos esas políticas esas medidas administrativas en relación muy especialmente a los ámbitos que se dirigen a la mujer a la igualdad de género fíjense ahora cuántas cuestiones hay a propósito de estos asuntos en la cámara alta y en la cámara baja y en el propio gobierno en donde siguen sin aparecer las alusiones concretas y las especificidades por razón de discapacidad de ese quinto de mujeres ese 20% de las mujeres que señala Naciones Unidas tenemos una discapacidad igualmente no solamente tenemos que velar porque la discapacidad esté presente en este caso en las políticas que se dirigen a las mujeres sino también desde luego en las políticas de discapacidad insisto aquí en que igualmente ha sido una negación constante hasta hace apenas unos años las diferencias ocasionadas por el sexo en las políticas y en la legislación dirigida a las personas con discapacidad actualmente en España el 60,03% de las personas con discapacidad somos mujeres tomando como referencia los datos alejados ya antiguos obsoletos de la última encuesta de población de discapacidad que se hizo en este país en el año 2008 el 60,03% como digo somos mujeres lo que supone aproximadamente por aquel entonces una población de 2.400.000 mujeres y durante años como digo hemos venido adoleciendo de tener una verdadera consideración en todas esas políticas pero si somos mujeres y tenemos una discapacidad y también somos niñas al menos las políticas de infancia deberían igualmente ser sensibles a las cuestiones de género entre niños y niñas y también desde luego las cuestiones de discapacidad que se deberían de tomar de forma interseccional para comprender realmente la magnitud del fenómeno de la discriminación si hablamos de superar obstáculos en esa primera orientación que nos hace la observación general número 3 del comité para hacer el abordaje de la discriminación múltiple también tendríamos que especialmente prestar atención en lo que siguen suponiendo de obstáculos lo que son por ejemplo todos los programas que directamente repercuten en las vidas de las mujeres y niñas con discapacidad especialmente cuando pensamos en hay tres asuntos básicos de gran discriminación que es por una parte como he comentado anteriormente los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva negada a estas mujeres la violencia y los efectos de la discriminación interseccional pues bien cuando abordamos por ejemplo y analizamos si los servicios de salud sexual y reproductiva son plenamente accesibles o son al menos accesibles para las mujeres y niñas con discapacidad nos llevamos las manos a la cabeza cuando descubrimos que por ejemplo no todas las mujeres con discapacidad pueden acceder a programas por ejemplo de prevención del cáncer de mama muchas veces porque no siempre los mamógrafos especialmente en zonas rurales son hidráulicos y se pueden descender por ejemplo a la altura de una mujer de talla baja o de una mujer en silla de ruedas sino porque también las numerosas mujeres que viven institucionalizadas con discapacidad no son objeto de este cuidado y de esta prevención no lo son no pasan por servicios de revisiones por ejemplo ginecológica hay por ejemplo una protocol protocolización un protocolo establecido no oficial pero sí en la práctica por el que las mujeres con discapacidad yo misma he sido también víctima de ello estamos siempre sujetas a una cesárea cuando damos a luz por esas barreras que existen por ejemplo ya no solamente en el entorno físico sino en en la percepción social que de nosotras tienen incluso también los profesionales de la salud hay que decir aquí que por ejemplo bueno ni que decir tiene de los servicios de atención a víctimas de violencia de violencia machista de violencia de género si ustedes van a la ley orgánica de 2004 comprobarán que lo único que se exige de accesibilidad son el acceso a la información y a las campañas de divulgación pero las casas de acogida los servicios de atención a víctimas no son ni accesibles ni tampoco se han hecho ningún tipo de auditorías para velar que lo puedan ser en un futuro próximo evidentemente la reunión de y el análisis de datos estadísticos es algo que apenas ha comenzado a hacerse hace poco tiempo y sobre todo en el ámbito de la discapacidad en donde se empieza directamente a incorporar la variable de sexo para saber el efecto que están causando o que provocan esas políticas o una determinada medida entre hombres y mujeres pero la discapacidad todavía no forma parte de manera sistemática de la reunión de datos y estadísticas en lo que tiene que ver por ejemplo con otras políticas muy relevantes como las políticas de género o de los derechos de la mujer lo que hace que por ejemplo apenas se pueda conocer lo que está sucediendo en la última macro encuesta de violencia de 2019 violencia contra la mujer tenemos datos muy agravantes a propósito de la situación de discapacidad que libremente han comentado alguna de las mujeres que han participado en esa macro encuesta y que han podido responder a la macro encuesta y en donde precisamente se ha podido contemplar que hay una situación como digo de un mayor una mucho más alta exposición a sufrir a ser víctima de violencia y a sufrirla que las mujeres sin discapacidad pero insisto aquí la macro encuesta por ejemplo no es accesible las mujeres que presentan alguna complicación a la hora o alguna necesidad de poder acceder a la comunicación de un entrevistador o de una entrevistadora esas mujeres no pueden no tienen recursos no se les ofrece recursos para que puedan participar en esa macro encuesta tampoco por ejemplo se han entrevistado a las mujeres que tienen una que están incapacitadas legalmente o por ejemplo a las mujeres que están en instituciones por lo tanto nada se conoce de la violencia de las mujeres y niñas con discapacidad apenas por ejemplo hace unos años se pudo conseguir incorporar en las víctimas mortales el indicador de discapacidad para conocer si al menos esa víctima tenía reconocida la discapacidad que es cierto que muchas de las mujeres que desgraciadamente han muerto a manos de sus agresores eran mujeres que habían adquirido discapacidades como consecuencias también de esos malos tratos pero que nunca llegaron a a certificarla en su situación cuando hablamos de la cooperación internacional a la que me he referido anteriormente creo que de alguna forma todos nos hemos llenado de orgullo hablando de los objetivos de desarrollo sostenible hablando de la agenda 2030 pero realmente una vez más la agenda y los objetivos de desarrollo sostenible se han olvidado de las mujeres y niñas con discapacidad las apenas escasas menciones que tiene la agenda a propósito de la discapacidad en el artículo 4 perdón en el ODS 4 referido a la educación en el 8 referido al empleo en el 10 en el 17 no hacen ninguna alusión a las cuestiones a las diferencias significativas y necesidades en este caso de mujeres y niñas con discapacidad el ODS número 5 que se dedica precisamente a la igualdad de género no menciona en ningún caso a las mujeres con discapacidad yo siempre lo digo yo no necesito encontrar ninguna mención específica para sentirme concernida cuando se habla de las mujeres porque nosotras las que tenemos una discapacidad por supuesto que somos parte de ellas pero cuánto queda por hacer cuánto podemos utilizar precisamente la agenda de desarrollo para avanzar también en esas discriminaciones agravadas múltiples que sufrimos las mujeres y niñas con discapacidad 600 millones de mujeres y niñas en el mundo más de 50 millones en la Unión Europea yo estoy segura que más de 3 millones aquí en nuestro país pero claro la segunda parte del artículo 6 nos hablaba también de la necesidad de asegurar el pleno desarrollo adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad y también esa observación general número 3 a la que me refería anteriormente del comité de la CRPD hace referencia en su implementación nacional a cómo hacer el abordaje para garantizar verdaderamente que se trabaja en línea con este segundo párrafo del artículo 6 de la convención muy concretamente me gustaría especialmente abordar aquí algunas cuestiones fundamentales para conseguir este verdadero empoderamiento adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad tenemos que garantizar su participación plena y efectiva en la vida política y pública y bueno ahí creo que todavía hay una gran asignatura pendiente una gran gravísima asignatura pendiente en España apenas hay una organización CEMUVIS que trabaja por el tema de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad física y orgánica de ECOCENFE y desde hace cinco años CERMI ha creado la fundación CERMI Mujeres pero apenas hay más no es lógico que una población de tres millones de ciudadanas apenas tenga organizaciones específicas que las represente en la Unión Europea solamente ocho países tienen una organización de personas de mujeres con discapacidad no hay ninguna a nivel europeo y tampoco existe ninguna a nivel internacional que reúna las voces de todas las mujeres y niñas con discapacidad del mundo crea un conflicto muchas veces interno en el marco de muchas organizaciones incluso de la discapacidad que exista este derecho y que se busque realmente el desarrollar este tipo de organizaciones incluso se ha penalizado a aquellas mujeres a veces en algunos países recuerdo por ejemplo en Salvador se ha penalizado a las mujeres que han intentado crear una organización de mujeres con discapacidad porque en ese momento han sido expulsadas de las organizaciones de personas con discapacidad pero si nos vamos al movimiento de mujeres podemos encontrar apenas lo mismo no hay expulsión pero no hay inclusión y esa ausencia de las mujeres con discapacidad en el movimiento de mujeres también habla precisamente de esta falta de derecho de participación política igualmente creo que es muy propio hablar aquí de la necesidad de adoptar medidas de acción afirmativa así se denomina en la observación general número 3 del comité de la CRPD medidas especiales de carácter temporal es el objeto del artículo 4 de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer estas medidas de acción afirmativas medidas especiales de carácter temporal lo único que persiguen es acelerar una situación una causa por la igualdad a propósito de grupos desfavorecidos en este caso de mujeres pero apenas existen iniciativas de este tipo para qué se debería conseguir o al menos poner en marcha este tipo de iniciativas o de medidas bueno en el ámbito de la justicia es fundamental el acceso a la justicia está negado negado para muchísimas mujeres con discapacidad más de 60.000 mujeres con discapacidad en nuestro país están incapacitadas legalmente y por eso no pueden acceder a la justicia sus representantes legales son otras personas personas que a veces son sus propios abusadores pero nadie les da crédito y además nadie les abre la puerta al sistema judicial para que puedan llevar a cabo estas denuncias tampoco el sistema de justicia realmente hace ajustes de procedimiento que es lo que establece el artículo 13 de la CRPD les puedo decir que por ejemplo una mujer sordociega en proceso de separación y divorcio y custodia de sus dos hijas ha tenido o se ve obligada a directamente compartir el mismo intérprete de lengua de señas con su ex marido ustedes se imaginan sería lógico que una que dos personas que acuden a la justicia en una situación de conflicto compartan el mismo abogado pues el sistema de justicia establece que si hay un intérprete de señas de lengua de signos tiene que ser compartido por estas dos personas al menos así se nos ha comunicado por otra parte por ejemplo en que otros asuntos se debería de establecer medidas de acción afirmativa medidas especiales de carácter temporal pues por ejemplo en relación con la eliminación de la violencia y el acceso por ejemplo a las casas de acogida hoy por hoy muchas mujeres y mucho más como consecuencia de las medidas de confinamiento muchas mujeres con discapacidad se encuentran directamente encerradas con sus agresores sin que nadie las salve de esa situación porque no hay medidas porque las casas de acogida no son accesibles porque realmente ellas no tienen otra forma de vida porque muchas veces incluso no podrían tampoco acudir a esos refugios si además tienen a sus hijos e hijas y precisan por ejemplo asistencia personal también en esos entornos necesitamos que existan también medidas de acción afirmativa en relación por ejemplo con los derechos sexuales y reproductivos y con la salud sexual y reproductiva necesitamos medidas afirmativas para desinstitucionalizar a miles y miles y miles de mujeres que en este momento mujeres mayores con discapacidad no tienen otra forma posible de vivir que no sea directamente en una institución que decide por ella desde que se levanta hasta que se acuerda hasta que se acuesta lo que come cuando se tiene que duchar cómo tiene que tener colocado su armadio con quién tiene que compartir una habitación etcétera etcétera queda tanto por hacer tanto que denunciar que realmente lo que tenemos por delante el reto que tenemos por delante es inmenso igualmente creo que es muy importante avanzar en estudios específicos especialmente el tema de la capacidad jurídica el efecto que tiene la capacidad jurídica en estas mujeres y cómo realmente por el hecho de ser mujeres la han perdido confiamos lo comentaba también Antonio Luis y en ese sentido confiamos en esa reforma necesaria legal para modificar esta legislación que tanto está afectando a las mujeres con discapacidad especialmente y transformarla en un sistema de apoyo en la toma de decisiones en la toma de decisiones para cualquier cuestión que tenga que ver con la propia vida con la propia integridad de la mujer en este caso de la persona con discapacidad pero insisto en que la inmensa mayoría son mujeres con discapacidad igualmente necesitamos conocer cuáles son los obstáculos que verdaderamente tienen todas estas mujeres para seguir de forma permanente viviendo bajo una situación de discriminación múltiple y discriminación interseccional no hay estudios porque tampoco existen indicadores que nos puedan realmente mostrar la fotografía de lo que está sucediendo directamente igualmente creo que todo lo que tiene que ver con la cooperación mutua es importantísimo compartir buenas prácticas conocer quizás lo que se está haciendo en otras partes que pueda mejorar realmente la situación de estas mujeres es importantísimo la academia tiene un papel fundamental el desarrollo de investigaciones concretas en donde realmente las propias mujeres y niñas con discapacidad puedan ser consultadas puedan participar en el diseño de esas investigaciones es una cuestión también que recoge esta observación general número 3 de la convención por último quiero comentar también que es necesario solicitar asistencia técnica para eliminar los obstáculos jurídicos procesales los obstáculos que hay todavía a nivel práctico obstáculos sociales que impiden ese pleno desarrollo adelanto y potenciación de las mujeres con discapacidad en lo que es el plano de su capacidad para tomar sus propias decisiones me gustaría comentar que anteriormente al comité de la CRPD el comité CEDAO ya tomó en el año 91 la decisión de establecer una recomendación general la número 18 a propósito de las mujeres discapacitadas tenemos que pensar que en el año 91 no existía la convención sobre gracias no existía la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tampoco las normas uniformes para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con discapacidad de personas con discapacidad que se aprobaron en el año 93 y por tanto es una expresión de buena voluntad muy básica el hecho de que hayamos podido llegar al comité CEDAO es una gran victoria conseguida por el movimiento de la discapacidad precisamente para hacer valer esa diversidad de las mujeres y me gustaría en ese sentido poner en valor algunas declaraciones que se han tomado con cierta actualidad desde hace poquito tiempo por parte de este comité y en ocasiones también conjuntamente con otros comités me estoy refiriendo aquí a la declaración conjunta del comité de la CRPD y el comité CEDAO a propósito precisamente de para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en particular de las mujeres con discapacidad en donde precisamente se aborda una de las cuestiones que se aborda es el tema del aborto recalcando en este caso el derecho que también tiene la mujer con discapacidad a tomar sus propias decisiones en relación con esta circunstancia igualmente la declaración conjunta de ONU mujeres del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el comité de los derechos de las personas con discapacidad esta se ha tomado ahora en octubre en relación con el acoso sexual contra mujeres y niñas con discapacidad les he hablado anteriormente de la falta de tipificación concreta incluso en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica judicial se ve claramente en relación con la violencia sexual en el ámbito de la discapacidad igualmente quiero poner en valor las directrices que ha tomado el comité CEDAW en relación con el COVID-19 en donde precisamente en su decálogo se presta atención a esos grupos más desfavorecidos de mujeres como son las mujeres con discapacidad la pandemia nos ha sacado ha sacado de nuestra sociedad todo lo mejor pero también ha sacado todo lo peor y como he comentado anteriormente situaciones de institucionalización de triaje situaciones de gravísimas de discriminación incluso en ese derecho a la vida se han puesto de manifiesto en este tiempo difícil no dejar a nadie atrás es el principio fundamental que mueve la agenda 2030 nada para nosotros sin nosotros es el que mueve el movimiento de la discapacidad es lo que se debería de tener presente siempre para las mujeres y niñas con discapacidad porque nosotras también somos mujeres muchísimas gracias muchísimas gracias Ana por esta magnífica exposición que yo creo que ha puesto de manifiesto claramente pues las grandes carencias que tenemos en este ámbito y la importancia de personas instituciones como las que tú representas para que estén al frente de esta lucha por conseguir que esta discriminación pues vaya desapareciendo en lo posible hasta que desaparezca totalmente que creo que esa tiene que ser la aspiración sin ninguna duda bien pues vamos muy bien de tiempo pero hay varias preguntas así que voy a intentar transmitirlas para que podáis dar respuestas a ellas para el para el para Luis para Antonio Luis tenemos varias preguntas una de ellas es casi un reto dice uno de nuestros asistentes si se atrevería a decirnos cómo piensa que habría que redactar el artículo 9 de la ley de 2002 que regula el consentimiento de la representación para que la ley 2 barra 2020 sea una realidad efectiva y garantice la voluntad de las mujeres con discapacidad que quieran someterse a esterilización adelante Antonio Luis tienes una respuesta para ello sí vamos a ver yo creo que el artículo 9 el párrafo correspondiente del artículo 9 de la ley de la ley de autonomía del paciente que es a la que se refiere que regula el consentimiento por representación simplemente tiene que desaparecer es decir yo creo que la idea esto conecta con otra con otro de los con una pregunta que se ha hecho creo que en el chat en relación con los testamentos vitales vamos a ver hacia donde hay que ir y la reforma del código civil que está ahora mismo en el congreso de los diputados finalizó hace poco el plazo de presentación de enmiendas va en esa línea aunque yo creo que se queda corta y que hay algunos aspectos que son criticables yo lo he puesto de manifiesto lo puse también tuve la ocasión de comparecer como experto en el trámite parlamentario de esta ley en la comisión de justicia y expuse algunas 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 deficiencias pero la idea general es que hay que en las decisiones sobre cualquier ámbito en las decisiones sobre aspectos patrimoniales por ejemplo que es a los que contempla sobre todo la legislación civil pero también sobre asuntos personales como el consentimiento al tratamiento médico hay que respetar la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad y por lo tanto las personas con discapacidad que tienen que tomar sus propias decisiones y consentir o rechazar por ejemplo un tratamiento de esterilización en el caso que se ha mencionado y solo en aquellos casos en los que la idea general es el respeto a la voluntad y las preferencias y por lo tanto la desaparición de la sustitución en la toma de decisiones todo eso con los necesarios apoyos por eso como muy bien ha dicho Ana en su exposición la nueva legislación y la orientación de la convención es que pasemos de un modelo de sustitución en la toma de decisiones al apoyo en la toma de decisiones y por tanto prestando todos los apoyos para que la decisión se pueda tomar por la persona de la forma más libre posible y con toda la información y proporcionándole la información en formatos accesibles y que ella pueda comprender pero hay que respetar la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad y en aquellos casos excepcionales en los que no se pueda conocer en absoluto cuál es la voluntad de la persona con discapacidad después de haber hecho todos los intentos posibles en ese caso hay que realizar lo que la ley lo que se ha venido a llamar la mejor interpretación de su voluntad y preferencias en base a la experiencia de vida en base a decisiones adoptadas anteriormente por esa persona a lo que expresan las personas que tienen mayor relación con ella etcétera etcétera esa sería la idea general respecto al modelo al que hay que ir y efectivamente termino diciendo que perdido el sonido si debe ser el problema de conexión de Antonio Luis podemos continuar quizá con las otras preguntas o dar el paso a Ana pues Ana voy a aprovechar una pregunta que esta es mía voy a aprovechar el privilegio de estar aquí para podértela hacer y es está en relación a algo que ha dicho Antonio Luis y es el impacto que tiene ese mensaje que hay detrás de esta propuesta de ley o ley pendiente de aprobación sobre la eutanasia dando esa imagen yo creo que tan perjudicial para la discapacidad como de una vida de menor calidad una vida que puede ser prescindible me gustaría mucho oír tu opinión sobre este tema Muchísimas gracias Germán por trasladarme esta pregunta que es una una preocupación fundamental que el movimiento de la discapacidad tiene en estos momentos pareciera efectivamente que así fuera que la vida de la de una persona con discapacidad vale menos que la vida de una persona sin discapacidad hoy mismo recibíamos la noticia por parte del del foro europeo de la discapacidad de su presidente en representación de la alianza internacional también de la discapacidad del total apoyo a lo que está siendo toda la incidencia política que se está haciendo por el el movimiento de la discapacidad aglutinado en torno al CERMI en nuestro país para que los distintos grupos parlamentarios ahora ya la mesa de justicia del senado tome consideración realmente de esta circunstancia ya en la revisión que a España se le hizo por parte del comité de la CRPD en la última en Ginebra en el año en 2019 en donde precisamente Antonio Luis nos acompañaba ya se llamaba la atención sobre esta circunstancia y este motivo de discriminación en en esta proposición de ley en un momento además como el que estamos viviendo de pandemia superando situaciones de los primeros momentos muy complicadas vinculadas a todo lo que ha tenido que ver con el triaje nos parece si cabe todavía pues con un impacto social mucho más desfavorecedor a cuenta de ese sentimiento que ya tiene el movimiento de la discapacidad ante esta situación incluso de pandemia de que ante las circunstancias vividas por mucha gente en un pasado reciente pareciera como que efectivamente la vida de quienes tenemos una discapacidad vale menos muchas gracias y voy a apreciar una pregunta que yo creo que iría un poco para los dos y es se ha comentado mucho la importancia de los prejuicios y los estereotipos a la hora de que estos desemboquen en discriminación uno de nuestros congresistas pregunta ¿realmente piensan que la separación de estos prejuicios y estereotipos sería suficiente para acabar con esa discriminación? ¿la ley es suficiente para cambiar la discriminación por discapacidad? Bueno ahora se me ve y se me oye bien exactamente es que ha habido parece ser que se ha cortado por unos momentos espero que haya quedado clara mi respuesta a la pregunta anterior y en relación con esto pues sencillamente señalar que yo creo que el cambio es un cambio doble es un cambio del derecho y de y de la mentalidad social hay que cambiar la mentalidad y yo creo que es un cambio doble porque además son cosas que se retroalimentan es decir en la medida en que cambien la mentalidad social cambien lograremos que cambien las normas jurídicas y a su vez el derecho tiene un carácter pedagógico y por tanto si cambian las normas cambiará la mentalidad social que la que en relación con la discapacidad los la las actitudes sociales son enormemente importantes creo que es evidente no hace falta resaltarlo y creo que es evidente que que además creo que es evidente que 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 es muy importante y y y tal tal es así que hay un artículo de la convención un artículo central que es el artículo 8 que lo que se dedica precisamente a la toma de conciencia es decir la convención nos dice que hay que el estado tiene que los estados que han firmado la convención entre ellos España tienen que desarrollar un papel activo para la erradicación de los prejuicios y estereotipos que que se enfrentan a los que se enfrentan las personas con discapacidad y lo que no puede suceder es que como en alguna ocasión como en la ley de la eutanasia sucede en España no solo se combatan eso no se combatan esos prejuicios sino que incluso se contribuya todavía más a su extensión yo si me si me permite creo que incluso más allá de lo que comenta Antonio Luis a mí me preocupa sobremanera esos estereotipos y esos prejuicios nocivos contra las personas con discapacidad y muy especialmente contra las mujeres con discapacidad en la práctica judicial es alarmante las sentencias que me sigo encontrando en donde un juez una jueza considere que es mejor otorgar la custodia de hijos o hijas por ejemplo al padre porque la madre tiene una discapacidad pese a que el padre por ejemplo tiene sentencia en firme de agresión hacia la madre me sorprende seguirme encontrando con sentencias por ejemplo que realmente siguen fortaleciendo la idea de que ante una situación de pues por ejemplo de solicitud de de adopción o de custodia de hijos e hijas la mujer con discapacidad se encuentra totalmente bueno no se la considera capaz de de esta situación sentencias como que por ejemplo las violaciones sistemáticas que tenía lo hemos visto en la prensa hace relativamente poco tiempo una chica con una discapacidad psicosocial de su propio padrastro pues no eran consideradas violaciones porque porque la chica realmente nunca se quejó o por ejemplo sentencias que tampoco consideran violación cuando un abusador ha violado a una chica con discapacidad intelectual a través del engaño y bueno y después a lo mejor porque la cámara vea que la chica se agarra a su brazo para regresar ya no se considera que haya sido una violación esto sinceramente son consecuencias de los estereotipos y los prejuicios dañinos que lamentablemente también encontramos muchas veces en algunos jueces y juezas que realmente dictan estas sentencias las barreras peores a las que nos hemos tenido que enfrentar y nos seguimos enfrentando la gente que tenemos una discapacidad son las mentales y esas forman parte y se construyen precisamente con esos estereotipos una 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 solo porque me ha alegra mucho escuchar esto último que ha dicho Ana Pelé porque yo precisamente el año pasado inicié un estudio hice una publicación y es un estudio que probablemente en el futuro debo de retomar en el que puse de relieve como la preconcepción de la discapacidad que tienen los jueces y magistrados influye notablemente en las sentencias que dictan sobre estas cuestiones y lo hice comparando algunas sentencias del Tribunal Supremo sobre educación inclusiva que yo creo que están muy bien orientadas y con las sentencias que había emitido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad y al final si uno lee las sentencias se refleja que lo que está detrás de la decisión adoptada es la concepción previa que esas personas en este caso jueces y magistrados tienen sobre la discapacidad y por tanto me parece muy interesante lo que ha dicho Ana Estamos fuera de tiempo pero no me puedo resistir a una última pregunta para Antonio Luis pero te pido una contestación casi telegráfica porque estamos fuera de tiempo Otra de esas sentencias te plantea no todas las personas con sordera utilizan el negocio de signos sino utilizan la lectura a la biofacial esto en esta situación de pandemia con el uso de mascarilla está suponiendo lo que tú ha resaltado una discriminación clara de comunicación y la pregunta es ¿cómo conseguir cambios legislativos rápidos y eficaces para evitar estas situaciones nuevas? Pues yo creo que yo vamos a ver voy a ser muy rápido simplemente a mí me parece que los cambios el mejor motor y el motor más eficaz de los cambios legislativos que afectan a las personas con discapacidad es el movimiento social organizado de la discapacidad articulado fundamentalmente en torno al CERMI que es quien desde hace desde su creación en el año 97 ha sido el impulsor de los cambios legislativos en materia de discapacidad entonces en este caso bueno creo que alude a un problema real el tema de las mascarillas transparentes que deberían de extenderse mucho más y yo creo que ahí la presión de que hagan la forma de obtener cambios legislativos es la presión de las asociaciones y sobre todo la presión que se realice a través del movimiento social organizado articulado ya digo principalmente en torno al CERMI Muy bien pues muchísimas gracias terminamos aquí quiero de nuevo agradeceros vuestra presencia desde luego las expectativas creadas se han cubierto pero desde luego hemos disfrutado escuchándoos desde el conocimiento y de la experiencia y con ello terminamos esta mesa de diálogo y ahora hay unos minutos de descanso para que todos ustedes puedan seguir la siguiente mesa que va a ser discriminación en tiempos de pandemia también un tema de gran actualidad muchas gracias a todos y hasta pronto muchas gracias gracias